Buenos días, Francis. Buenos días, Carolina. Buenos días a todos los amigos televidentes que siguen con nosotros en contacto con el número uno de las mañanas de mañana. Miren, y en estos momentos nos encontramos en el despacho de la Gobernación Provincial Duarte y vamos a conversar justamente con nuestro Gobernador Provincial, el señor Juan Antigua Javier. Juanito, bienvenido a De Mañana. Estamos en vivo en estos momentos. Un gran privilegio para nosotros estar en este gran programa tan visto y oído en todos los litorales de nuestro país y principalmente en el nordeste. Un privilegio también saber que ahí está Carolina, una niña con muchas condiciones, y Francis desde luego. Nada, estamos aquí en nuestra oficina, como siempre trabajando, dispuestos a seguir buscándole cosas positivas a San Francisco de Macorís. En este caso, creo que en cualquier momento se pueden iniciar los trabajos de los puentes, tanto de Ogamba como de Bijao, ya que quizás haya pasado la tormenta, porque realmente no dejan trabajar a nadie. Y estos grupos insensatos que, como no producen, la mayoría de ellos no producen nada, pues no importa que también el pueblo se mantenga en una situación difícil como aquellos lo someten. hemos visto en un éxito, entre comillas, del paro, hemos visto atracos, hemos visto heridos, hemos visto muertes. Habría que preguntarles a los que atracaron, y a los que fueron heridos, y también a los familiares de los que murieron, si eso es un éxito, si ellos consideran que eso es un éxito. No entiendo yo, como ciudadano franco-macorizano, que soy, que San Francisco de Macorís viva sometido a ese tipo de desorden permanente. Donde la etiqueta nuestra siempre está apagándose, porque son ellos los responsables de que San Francisco de Macorís, la gente no quiera venir. Y realmente yo felicito a muchos ciudadanos, y principalmente al comercio, que se han pronunciado en contra de esa delincuencia. Y también que sepan esos ciudadanos que se han pronunciado en contra de esa delincuencia, que ellos montan periódicamente, de que esas acusaciones que le hacen a gente honorable, aquí en San Francisco de Macorís, ellos deben de revisarse primero. Porque aquí hay gente con mucha calidad, que están, que no quisieron o no querían apoyar ese paro. Sin embargo, las respuestas son las acusaciones, y las acusaciones en sí. Hablamos en específico, ¿verdad?, de lo pronunciado contra Eufemio Vargas. Bueno, contra Eufemio, que es un ciudadano honorable, excelente, hombre de trabajo, que todo el mundo lo conoce, toda una vida trabajando para que venga un cualquiera por ahí que no sabe hacer nada, a desacreditarlo, o a tratar de desacreditarlo. Porque si te parece acreditar, una gente tiene que tener también mucha base, y generalmente ahí eso, nosotros entendemos que no es la base para... Entonces, a Eufemio no todo el mundo lo puede desacreditar. A Eufemio nosotros tenemos que seguir valorándolo, como siempre, como un hombre de bien, un hombre de trabajo, un hombre que está pendiente a San Francisco de Macorís. Entonces, pienso yo que los sectores productivos de San Francisco de Macorís y la provincia deberían de mirar eso, como que le pagan a la gente buena, esos supuestos revolucionarios, populares, o lo que sea. No es bueno que San Francisco de Macorís siga ese desrotero. Si es verdad que queremos un pueblo progresista y que se siga desarrollando, tienen que revisarse todo el mundo, tenemos que revisarnos. No solamente el que llama a esos paros para nutrirse ahí de algunos ingresos que ellos reciben a través de los asaltos, los atracos y la cosa, y también es bueno que el comercio y el ciudadano se revisen. A propósito, Gobernador, usted mencionaba hace un momentito, ¿verdad?, de respetar a algunos empresarios, algunas personas que se oponen o se oporían a este llamado a huelga. Ayer, en su cierre, o en la rueda de prensa que ofreció la coordinación, ellos decían que justamente una parte del sector comercio empresarial, conjuntamente con las autoridades municipales, en combinación con el FALPO, el FALPO formaba la segunda, la quinta columna para impedir y que a pesar de que ustedes se oponían, el paro fue un éxito y lo catalogaron en un 100% de aceptación. ¿Qué puede decirnos sobre eso? Yo estaba diciendo que preguntarle a los que sufrieron los atracos, si fue un éxito que ellos atracaran, si también a los familiares que murieron, que a ver si fue un éxito que su familia hoy no cuentan con ellos, y así sucesivamente. La verdad es que nosotros aquí en San Francisco de Macorís tenemos que poner las cosas en su justo lugar. De momento hay que traer las rayas de Pizarro aquí. Muy bien, sí, tengo, tengo, sí, sí, adelante Francis, adelante, estamos en vivo. ...de parte nuestra de aquí desde mañana. Una pregunta, a raíz de todo esto, hay cosas que, o hay temas que son verdaderamente pedidos firmes y que la gobernación recientemente hiciera la visita a lo que es el Puente de Ugamba con el señor de la Avisoé. Viene usted, y nosotros aquí hemos dicho que usted ha sido un gran gestor, sobre todo para la procura de la solución de esa situación y que aspirábamos a que usted no quedara mal y que ellos cumplieran. Usted tiene la certeza del cumplimiento porque no hemos visto ningún movimiento en el área prometida del Puente de Ugamba y Bijao. Queríamos saber su posición y si ciertamente va a ser realizada. Muy bien, Francis cuestiona, gobernador, que a raíz de verdad de una de las principales peticiones del movimiento social en San Francisco es la construcción del Puente sobre Ugamba, en el Puente del sector Ugamba, y la visita de Pagán a San Francisco de Macorís, que si definitivamente usted tiene como certeza de que en los próximos días estos trabajos podrían iniciar, debido, dice Francis, de que todavía no se ve ningún tipo de movimiento ni que han iniciado esos trabajos. Mira, desgraciadamente yo diría, los trabajos se van a iniciar. Y digo desgraciadamente porque no es verdad que esos trabajos se van a iniciar por presión de nadie. Esos trabajos se van a hacer y en cualquier momento arranca. Hoy deberían estar ya bajando los equipos si es que no han bajado. Porque con ese desorden van a trabajar. Y eso es lo que ellos están fomentando. Y yo pienso que aquí se está mandando un buen mensaje. Y también pienso que algunos medios son responsables de que también las cosas aquí se multipliquen. Porque hay que darle cabida a unos sectores que no aportan nada aquí en San Francisco de Macorís. Ahora resulta que si el puente se comienza a trabajar hoy o mañana resulta que por la presión de esos grupos. Y la verdad que ahí no hay calidad. Ahí no hay calidad para que el gobierno, el Estado, ceda a ese tipo de presión. Ahí no hay calidad en esos grupos. No hay calidad. Yo digo responsablemente que no hay calidad. Hay otros grupos aquí en San Francisco de Macorís que nosotros sí tenemos su respeto porque son gente más sensata, más comedida. Y que inclusive son más sinceros. Pero realmente nosotros lo que estamos aquí envueltos es en una situación de que San Francisco de Macorís no puede seguir en eso. Y otros grupos se van a iniciar. Pero no es por la presión de nadie. Son cosas que están ahí. Ajorar ellos sigan seis meses más con su huelga. Y entonces iniciamos el puente cuando ellos, o los puentes cuando ellos terminen su cosa. Y aquí no solamente los puentes. Ellos me están hablando de los puentes. Aquí tenemos, ahora mismo tenemos nosotros aquí, miren, aquí está todo, miren, todas las calles de San Francisco de Macorís. Están aquí para comenzar. ¿Cuándo iniciará el plan de asfaltado, Goy? Es posible que ya la semana que viene, el 1 de martes, convoquemos a los sectores interesados en esto para que nos acompañe, es un gran acto que vamos a hacer en San Francisco de Macorís de inicio. Entonces aquí se está trabajando. Mientras ellos andan de vago por las esquinas, nosotros estamos trabajando. Bueno, ahí están las declaraciones del gobernador Francis Carolina. Otro cuestionamiento. Ya ustedes escucharon, Francis, ante tu pregunta. El gobernador decía que en cualquier momento podrían iniciar los trabajos para la construcción del puente en Ugamba, pero que no es ni será por presión de esos grupos populares. El gobernador también... Sí, Carolina, te escucho. Adelante. Sí, Vladimir, me gustaría preguntar cuál es la posición que de alguna manera ya asume y que nos dijo el gobernador en la entrevista que le estamos haciendo en vivo. Pero en estos días vimos unas declaraciones de que él decía de que en San Francisco de Macorís lo que necesitábamos era un hospital psiquiátrico para estas personas. Sabemos que es un derecho legítimo, establecido constitucionalmente en las protestas pacíficas de los ciudadanos. Él entiende que no se deberían de hacer las huelgas o que simplemente estamos bien en San Francisco de Macorís. ¿Cuál es la posición directa o precisa del gobernador? Muy bien, muy bien. Cuestión a Carolina, gobernador, que días atrás, en otras declaraciones que usted daba, usted decía que prácticamente aquí se necesita más un hospital psiquiátrico para justamente esos organizadores. Y cuestiona a ella que si usted entiende, amparado, verdad, que las protestas están reglamentadas, bueno, mejor dicho, amparadas por la Constitución de la República y todo eso, que entiende usted que estas protestas son justas o tienen sentido, sí o no. Mira, nosotros no negamos justicia de la protesta o no negamos justicia de las cosas que faltan. Nosotros somos abanderados de seguir trabajando y haciendo diligencia para que San Francisco de Macorís se sigan haciendo sus obras, que son importantes todas. Lo que nosotros hemos cuestionado siempre es ese método azuldo y desproporcionado que se usa aquí en San Francisco de Macorís. ¿Dónde era la huelga en el día de ayer? En la catorce provincia de Cibao, supuestamente. Pero solamente no se trabajó en San Francisco de Macorís y en Navarrete. Entonces se ve que nosotros tenemos que revisarnos. Nosotros sabemos que es un derecho. Lo que no hay derecho es quitarle la vida a nadie. Lo que no hay derecho es coger y ensuciar en todas las calles de San Francisco de Macorís. Lo que no hay derecho es atracar a la gente y asaltarlo en su negocio. Eso no es derecho a eso. No hay ningún derecho para eso. Y ellos no escastiman esfuerzo para que eso se produzca cuantas veces sea necesario que ellos convocan a paro. Eso es una práctica sumamente peligrosa. Y si nosotros dejamos seguir que eso siga caminando. El hospital psiquiátrico que nosotros estamos hablando de que debe de hacerse en San Francisco de Macorís, bien grande, que debería ser una demanda de ellos, porque para que nos metan a todos, hay como locos a todos, porque nos estamos poniendo locos. Todos ellos y todo el mundo nos estamos poniendo locos en San Francisco de Macorís. Y así los pueblos no progresan. Bueno, ya ustedes escucharon, señor el gobernador, Juan Antigua Javier. Así se expresa el gobernador, esa es su forma de hacerlo. Finalmente, muchachos, algo más que cuestionar, o estamos satisfechos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias, señor gobernador, por haber estado con nosotros en estos momentos de mañana. Ya ustedes escucharon al gobernador, Juan Antigua Javier, ante todos los cuestionamientos y su posición sobre la huelga en San Francisco de Macorís. Es todo por el momento. Desde la gobernación provincial Duarte, en cámara, Ramón Hernández, el Willy, y para de mañana, Vladimir Paula. Regreso con ustedes. Muchísimas gracias, Vladimir.